La intención de abrir la cancha y de jugar mirando el pórtico, la situación fue otra y Estados Unidos nos cambió en 10 minutos todo el libreto. Mire, le cuento, el gol caí el primero a los 39 minutos. Antes de eso, no había nada para rescatar de ninguno de los dos. No, absolutamente nada. No tenía ninguno de los dos equipos opciones de gol. Por ahí está de McBride. Ya estamos hablando del minuto 36. Es decir, ya había una aproximación en el disparo de Donovan, por el cual se pedía una mano. Hasta que viene el gol, que es excelente. Sí, de Jero, parte a la derecha, Ralston, Mulroney, Ralston y la cabeza de adentro para McBride. Todo de primera intención, nadie demoró la jugada. Mire, uno, dos, tres, con Mulroney. Y de primera, mire, cuatro, Ralston, cinco, con el tanto de McBride. Esa es una jugada clásica de colectivo. Destrozan a cualquier rival, no importa que se llame Martinica o como se llame. Cuando se toca esa velocidad y es preciso el servicio, van a tener este resultado final. Cuatro minutos después, va a caer el segundo. Eddie Lewis que mete el centro. Este anticipo ya nos hacía presagiar lo que venía. Atropellaba bien más Braille, otra vez en la llegada por la... Abriendo la cancha, Estados Unidos es superior. Y aquí está. El centro, la pelota parece perdida. Lo que hace Ralston rescatando un balón y tocándolo punteado en diagonal. Es excelente. Por los extremos, es decir, primero de Lewis y segundo de Rastol. Es una puntada sutil. Ahí la van a ver ustedes. Mire, parecía que perdió la pelota y la alcanza a tocar con la punta del botín. Y deja a McBride listo para que fusile. Mírenlo. Le cuento que esto, sin tratar de ser triunfalista, abre el camino para lo que pueda ser una goleada de Estados Unidos en este partido. Sí, depende de cómo vaya a responder.